Zumba de Puccio Oscar Cerón de Atibuera Arrasadora de Chihuahua Arrasadora de Chihuahua Arrasadora de Chihuahua Hey, miren chicas, tu Cucu y a Miki Tu su chaico y hay arrasadoras de Chihuire Así demuestra con calidad en todos los pueblos Con pastores y guaidías ¡Vaya arrasadora! ¡Chaki, chaiki! ¡Juro, pago, sianan! ¡Chaki, chaiki! ¡Van ya! ¡Tuzu, chaiki! ¡Juro, pago, sianan! ¡Chaki, chaiki! ¡Grandes maestros que van recorriendo todos los pueblos! ¡Quinto Chico de Sondondo! ¡Madrecito de Pucu! ¡Ah! ¡Chainan Tukacuna! ¡Chainan Tukacuna! ¡Y con el respaldo de Cidincha Producciones! ¡Siempre con los mejores! ¡Turno, señores! ¡Turno! ¡Casco, casco, casco! ¡Ah! ¡Zuri, chaiki, chaiki! ¡Papata que nos pasa ahí para íntima! ¡Vamos, retadora de Chil, que es Pucu! ¡Aguas, canquichu! ¡Aguas, canquichu! ¡Aguas, cuya! ¡Aguas, canquichu! ¡Oh, canquichu! ¡Borra! ¡Aguas, canquichu! ¡Aguas, canquichu! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.